Estamos en una etapa donde se vuelven a abrir la posibilidad de que privados y a altísimos precios, normalmente dolarizados, cobren este tipo de servicios y entonces se puede explicar ciertas ofensivas que se vuelven a dar. Así como en el año 2001 se cayó negocios tales como la privatización del Banco Provincia de Córdoba, no porque no lo quisieran privatizar sino porque metieron preso a los empresarios que se iban a hacer cargo una semana antes de que se hicieran cargo o cuando se cayó la convertibilidad terminamos con juicios en el CIADI que estamos terminando de pagar hoy porque las tarifas estaban dolarizadas y porque los vecinos un poco más tenemos que vender las casas para pagar los servicios. Bueno, esa posibilidad parece regresar hoy y explicaría parte de estas ofensivas. ¿Se utiliza el Poder Judicial? Y sí, normalmente se utiliza incluso hasta la buena fe, no necesariamente hay que opinar desde el punto de vista de la mala fe, hasta la buena fe y hasta las buenas intenciones que puede llegar a tener los integrantes del Poder Judicial porque hay un viejo dicho que dice que el camino limpio no está repleto de excelentes y muy buenas intenciones. Doctor, yo soy de otro medio, recién llegué, usted me podría comentar cómo se da la imputación. La imputación es a partir de nombres que se toman al voleo en función de quienes firmaron el plan de emergencia. Y se les, por ejemplo, se les indilga el desobediencia a la autoridad cuando ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal Superior de Córdoba dice que solamente hay desobediencia a la autoridad cuando un oficio va dirigido con nombre y apellido. O sea, viene dirigido a mí, no se acerca a su ex mujer a 200 metros, doctor Oro, y yo voy y me acerco, ese oficio que está dirigido con nombre y apellido, si yo no lo cumplo y desobedice la autoridad. Si yo se lo mando a la Municipalidad de Córdoba, después no puedo querer agarrarlo a Ramón Mestre y decirle, usted les obedece o debería haber estado dirigido a él. Esa es una falla concreta y básica de la imputación. Por ejemplo, hay la atribución de conductas obisivas, o sea, debiendo hacer algo, no se hace un deber. Cuando ese deber está en cabeza del Estado y justamente por no haber provisto durante 15 años los elementos mínimos para que no estemos en constante emergencia en el servicio. Nosotros arrancamos hace 15 años, por ejemplo, con el 20%, para darles una cifra aproximada, de conectados. Hoy tenemos el 70% o el 75% conectado. Arrancamos con un 15% que pagaba el servicio, que no lo pagaba nadie, porque no había cultura. Al no haber cultura y actitud de cada uno de los pobladores, es porque tuvimos un Estado ausente también en la promoción. Insisto, son plantas que tienen 45 años, no son plantas que tienen 10 años. Perdón, y agreguémosle que en algunas campañas políticas salían voceando por las localidades que no se pagaran y gobiernan las crías de esos que salieron, diciéndoles a los vecinos, no paguen el servicio. Paguen el servicio a los vecinos, ¿cómo se pueden las condiciones que este Estado ausente nos lo plantea? Paguen el servicio a los vecinos.